Deep Web significa Internet profunda. Es un área de la red inaccesible a buscadores. Es un montón de sitios inconexos que no podemos ver ni a través de Google, Yahoo o cualquier otro sistema de búsqueda. Puede ser peligrosa, no sólo por los actos monstruosos que los más ruines criminales perpetran por este medio creyéndose a salvo de las autoridades. Sino porque es usualmente un depositario de lo más oscuro que se puede conseguir en Internet. Y hoy vas a ver otra escalofriante prueba de ello, esta vez en el formato de nada menos que un videojuego. Jamie Farrell es el nombre de alguien que tiene un canal en YouTube muy especial. Él sube Let's Plays, pero no de cualquier tipo, sino mayoritariamente de videojuegos extraños. Algunos de ellos difíciles de conseguir. La temática de su canal es probar cosas que en algunas ocasiones ni siquiera tienen el sello o la firma de un creador. Y a pesar de que Obscure Horror Corner ha recapitulado alguno de los juegos más raros y oscuros en toda Internet, el creador de este espacio recientemente se topó tal vez con algo demasiado extraño que, desde hace un par de semanas, ha estado aterrorizando a su audiencia. Y ha llamado la atención de buena parte de un público en Internet que cada vez desentraña mensajes más horrendos, misteriosos y complejos dentro de un título muy extraño, creado por personas en la Deep Web que permanecieron anónimas y que recuerda un poco a Silent Hills, pero obviamente con gráficos inferiores pero mensajes más pavorosos. Lo fascinante es cómo Jamie consiguió este juego. Un contacto le pasó el link que estás viendo en pantalla. Colocándolo en su navegador Tor, uno de los poquísimos programas que permite surfear a través de la Deep Web, se bajó un archivo cuyo nombre a secas era Sat Seiran, por su traducción, Satán Triste. El formato era .exe, por lo que Jamie le pasó todos los antivirus que poseía como precaución indispensable antes de correr el archivo. Al hacerlo, se dio cuenta, tal como su amigo se lo había indicado, que se trataba de un videojuego, y uno particularmente perfecto del cual hacer videos en su canal. Sin embargo, Jamie ni reconoció haber jugado jamás semejante título, ni mucho menos estaba preparado para lo que vería. Sat Seiran no era como absolutamente nada que hubiera probado antes. El título en primera persona lo expone a diálogos y mensajes crípticos, cada uno con palabras de doble sentido y raras insinuaciones las cuales su audiencia, poco a poco, ha ido desentrañando para revelar una trama sumamente profunda y perturbadora. El juego es a menudo interrumpido por fotografías en blanco y negro. Esta, por ejemplo, se descubrió que era del archiduque Franz Ferdinand, cuyo asesinato desencadenó nada menos que la Primera Guerra Mundial. Esta otra pertenece a Jimmy Savile, en el momento que, junto a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, hacía campaña por un grupo que se dedicaba a combatir la crueldad contra los niños. La imagen parece normal, pero tiene un trasfondo absolutamente escandaloso y escalofriante, pues años después se descubriría que Savile era, de hecho, un notorio y cruel pedófilo. Otro de los fragmentos que nos muestra el juego es un audio del notorio asesino Charles Mason, al momento que dijo que si se dedicara a matar gente, no quedaría nadie vivo. En definitiva, se puede dirimir que cada imagen o archivo del audio contenido en Sat Seiran ha sido extraído de algunos de los expedientes históricos más oscuros, trágicos o escandalosos de la especie humana. Y a medida que Jamie, quien todavía está jugando este juego y mostrándolo en su canal, sube un nuevo video, cosas peores pasan. Por ejemplo, a partir del segundo gameplay, se da cuenta de que no está solo. De manera repentina aparecen figuras de niños que hablan en una fuente de letra extraña, pero que la audiencia ya ha empezado a decodificar. Este es un juego que nació de la Deep Web. ¿Con qué propósito fue creado? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Y qué clase de mensajes ocultos tiene para desentrañar? Producto de ese lado desagradable y oscuro de la red, Sat Seiran es como esas macabras historias ficticias con la diferencia de que es un juego real. Quizá tú puedas verlo ahora mismo, jugarlo algún día y descubrir por ti mismo, ti misma, el resto. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Por favor hazlo, ya que actualizo muy a menudo mis redes con nuevo contenido. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.